y aquí es esto es lo real no lo de en vivo o las cámaras de gas visitarla y es como de hoy pero yo siento una vibra pues triste no porque pues sabes lo que pasó si es una parte de nuestra historia hola amigas hola amigos hola a todos y bienvenido para un nuevo vídeo de nuestro canal michael con martín y constantine el día de hoy queremos enseñarles un poquito sobre alemania porque hemos visto que grabamos de china de japón y corea ajá pero veo todo el historial de michael y no hablamos nada de alemania iniciamos en atendón atendón es el pueblo en quien yo nací y es el primer pueblo que michael conoció bueno la verdad es el aeropuerto de frankfurt pero este no cuenta porque no viste nadie y atendón es una ciudad pequeñita muy típico de alemania con un zócalo con la iglesia con un mercado cada sábado en la semana en particular los pueblos de alemania es lo más bonito que puede existir porque las casas son tan estructuradas muy armónicas y la gente también es para mí llega a ser más amable es cierto todos y todos pero allá son como más de sencillos de que llegan y te saludan hola hola y es como de ah cool cerca de atendor hay un lago que se llama biggese biggese ah está bien bonito limpiecito cristalino con mucho silencio escuchas a los pajaritos no estaba padrísimo y yo aquí vamos a correr sí y yo hoy entonces vas corriendo y respiras aire puro porque hay mucha vegetación casi nadie de gente o también gente corriendo y eso y ves a los a los gansos no son gansos patos a veces a los patitos y así en el lago y hay un bonito hermoso ese es uno de los lugares que nos encanta ir siempre cuando es verano primavera o verano porque hay sol y podemos ir a correr puedes correr puedes nadar puedes tomar esta agua también está muy limpio la verdad aquí en alemania tú puedes consumir el agua en de los grifos aquí es natural bueno en las dos lugares en donde nosotros estamos sí porque recibimos el agua por estos lagos yo estoy enamorada de eso o sea que así que si nos vamos a ir a otro estado país ciudad todavía no sabemos ese va a ser nuestro lugar preferido y pregunta de ubicación atnón es muy cerca de la ciudad colonia que es creo más famoso también por la iglesia es no por la catedral de colonia está muy bonito también y estamos como 60 kilómetros de distancia de distancia me gustó está bonito el puente hermoso la catedral grande es color negro se ve como terrorífico un poquito afuera es como de hoy porque una catedral es negra en méxico o no sé si en todos los países de latinoamérica por lo regular las iglesias son doradas por fuera y por dentro dorados con blanco con gris con como tipo piedra pero aquí es negro como si se hubiesen quemado y ya después la restauraron no sé y en la verdad originalmente no está negro es por las emociones emociones emoción de no es por la emoción de las coches emoción el smog es por el smog en la verdad y yo las emociones se vuelven negras por las negras emociones de la iglesia no es por en la verdad es por muchas veces por el smog por las cincuenta sesentas y más por años y épocas por eso está también muy oscuro pero cuéntales la historia que me dijiste porque hay una parte que no está construida y tiene como los ensambles y dices porque este todavía están en remodelación yo pensé que estaban en remodelación pero ya es parte de si es una historia o está muy difícil de explicar esto en español pero voy a intentar pero corto y preciso andale 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 bueno la historia es el ingeniero que está responsable construir esta iglesia esta catedral preparó un pacto con el diablo para poder construir y hacer esta catedral porque es un edificio muy grande porque es imposible en 1248 es muy viejo esta catedral mi amor por eso está muy difícil y para poder acabar hay el pacto con el diablo quería escapar pero después la palabra es Dios ayuda y ayuda a él para el diablo caer por el tope de alegría y cuando el diablo caer y por eso nunca podemos acabar la construcción de esta catedral cuando acaba la renovación al lado derecha inician otra vez a la izquierda ok es muy corto esta historia ok bueno va hay el río Rhein que es muy famoso internacionalmente y para todos que gustan el fútbol de Alemania el equipo de colonia es muy famoso en Alemania también no tan famoso como de Bavaria pero el 1st FC Köln también es un equipo de fútbol muy importante en Alemania después visitamos lo que es Hamburgo o Hamburg Hamburg es con el acento local ¿como es? moin moin y el acento de colonia ehm o es como lo hablo vol solamente usamos mucho el ol de lol usamos mucho el vol es que ayúdame que es de lol de lol y Hamburgo es un es una ciudad ¿no? si es una ciudad muy bonita hermosa es el lugar en quien mi hermana está viviendo hay el puerto de Hamburgo es un puerto muy grande también uno de los más grandes puertos de Europa uno de los más grandes de Amsterdam y me gustan mucho allá las casas los edificios grandes si es una ciudad es una ciudad de negocios internacionales también no sé me gusta la gente como están y alguna cosa me gusta también mucho de Hamburgo que es muy cerca al mar báltico es como media hora con coche y siempre cuando era joven o cuando era niño fuimos para el mar báltico para tomar vacaciones ay si es un mar muy bonito muy muy enorme pero demasiado frío para ti un poquito más rarito porque si si está muy frío tienes invierno en Alemania o puedes hacer nieve en el mar creo que eso lo comentamos en un video de nosotros pero se los voy a poner aquí arriba y luego viajamos nosotros a München creo que en latinoamérica a veces le dicen Munich pero no es correcto Munich es como las estados las gringosas pero realmente se pronuncia München como el equipo de fútbol muy famoso internacionalmente Bayern München porque hay muy famosos lugares allá el Wiktualienmarkt también en el München normalmente tienes el Oktoberfest que es cancelado para este año la primera vez de no sé 500 años no sé de muchas pero cerca de München también es el castillo el castillo de Neuschwanstein el castillo de Neuschwanstein ándale sí sí ándale muy bien muy bien pero el castillo está bien bonito nosotros lo vimos por dentro y por fuera pero por fuera hay un puente pero en el puente que es de madera así que se mueve me encanta elito ah 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 es río pero a mí eso uy y abajo hay un voladero ¿no? y también hay como tipo agua o como un río muy bajo hermoso y desde lejos ves el castillo solo alrededor de de montañas y de áreas verdes y luego la neblina ay se ve mmm muy bonito me encantó este castillo fue uno de mis favoritos visitenlo mmm y también el otro día fuimos a Dachau que es un campo de concentración ay sí para un alemán es un poquito difícil de explicar pero para mí es más interesante como tú sentiste allá la verdad ¿por qué se sentiste raro? no, porque es parte de la historia de Alemania no, sí, está mal pues sí está feo pero no yo yo era la persona que le dije a Constantin oye es que yo quiero visitar un campo de concentración hay una viejita que nos está viendo no importa uy si no te doció pero bueno ya se me fue la onda el campo de concentración ajá porque es lo que enmarca la historia de Alemania ¿no? entonces sí fuimos y vas entrando y hay una puerta de metal y el primer nombre o título que tiene es es Arbeit macht frei ¿qué significa? el trabajo te liberará andale y y pues y qué onda con esto entonces pues ya entras y es un campo así y al inicio vacío 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 pero yo se siente una vibra pues triste ¿no? porque pues sabes lo que pasó y hay muchos carteles y mucha información y lo que me sorprendió es que también entrando tú puedes visitar las recámaras de donde estaban que eran de madera y así pero sí se ve como de ay aquí estuvieron o hay almas yo creo ¿no? no está mal o sea está bien remodelado eso es un poquito feo pero sí 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 se siente la vibra como pero eso sí la gente también que es de otro país o hasta ellos mismos cuando tú vas entrando no vas a encontrar a ninguna persona que esté haciendo escándalo que grite y diga ay fotos y ay no porque automáticamente aunque no haya policías diciendo por favor guarden silencio eso no hay nadie pero automáticamente tu cabeza es entrar y guardas silencio y te quedas callado y mejor ves y como de mmm no quieres burlarte no quieres burlar ni reírte pues obvio para que te burlaría estarías un poquito loco ¿no? pero sí me gustó en el aspecto de que pues es una historia es muy informativa y también había o vimos cartas de los judíos que escribían a sus familiares pues antes de pues ya saben eso y era como de ay aquí esto es lo real ¿no? lo de en vivo o las cámaras de gas visitarla y es como de uy lastimosamente afuera está bien bonito es que sí afuera están los árboles había un caminito que él me contó que tú me contaste ¿no? había un caminito que pasamos por el coche y está bien bonito porque arriba están los árboles así pum 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 y me dice ah sí pero es que aquí caminaban los judíos con los militares y lloviendo y bueno de bonito a feo a feo a bonita era como un poquito rarito sí es una parte de nuestra historia y es muy importante recordar esta historia porque así es la más grave situación del mundo actualmente sí pues sí otra ciudad que visitamos Ziegen bueno vivimos en Ziegen ahora ah sí ahí vamos más para lo que es el centro comercial es más pequeño pero también es más es una ciudad de la universidad ah sí cierto y por eso estamos aquí antes vivimos en Atendón y Maite siempre tiene un trayecto increíble largo por Atendón a la universidad de Ziegen para estudiar alemán y eso es un pequeño chismecito así que queríamos comentarles sobre Alemania cuando ustedes quieran o tienen preguntas para alguna ciudad de Alemania escríbenos qué lugar para ustedes es muy interesante y tal vez nosotros podemos hacer un vlog cómo manejamos y exploramos este lugar deben de visitarlo pronto esperemos que nos regalen un like se suscriban y agreguen la capeta de notificaciones ping y pues nos estamos viendo en la próxima cuídense mucho chao nos vemos en la próxima bye bye gracias gracias argén habitant